cómo salvarse de una caída en BMX que onda banda como están? pues el día de hoy les voy a pasar algunos hacks para que sobrevivan a las peores caídas en el BMX así que chequen este vídeo porque va a ser de mucha utilidad pues bueno banda el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante porque en el canal durante mucho tiempo les he enseñado sobre un montón de cosas pero nunca les he enseñado cómo caer, cómo salvarse de una caída en BMX y es algo muy básico y bueno seguramente muchos de ustedes quieren saber cómo sobrevivir a una caída así que vamos a llegar ahorita aquí a un spot que me gusta mucho y bueno vamos ahí les voy a explicar cómo está la onda pues bueno banda es muy común de repente en las caídas de repente te pones nervioso de repente no quieres soltar la bici de repente te acuerdas que tus papás o tu familia te han dicho que te vas a volar los dientes de repente tienes que cargar con un peso muy grande porque la gente te ha dicho que es un deporte muy peligroso y que obviamente te vas a lastimar y todo eso cuando estás a punto de caer todo eso pasa en una fracción de segundo por tu cabeza así que es importante que aprendas de manera psicológica a superar todo eso banda uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos todos los días cuando se trata de BMX y caídas obviamente es el problema psicológico no si dejamos de lado los problemas físicos que también influyen demasiado el problema psicológico es el que más afecta porque nosotros en ocasiones nos cuesta trabajo soltar la bicicleta o nos cuesta trabajo reaccionar porque por lo general estamos muy saturados de nuestra cabeza nos dicen que este deporte es peligroso nos dicen que nos vamos a matar o que vamos a tener una lesión muy grave entonces todo ese tipo de cosas pasa por tu cabeza en una fracción de segundo cuando tú estás cayendo tu cerebro hace un poco más lento todo empiezan a pasar un montón de imágenes por tu cabeza y te imaginas lo peor ¿no? eso en el lado psicológico ¿no? en el lado físico también si por ejemplo te desvelas demasiado si tienes problemas físicos de cansancio extremo y todo eso, todo eso va a afectar tus reflejos es decir, para salvarte de una caída necesitas tener unos reflejos bastante buenos casi como un gato porque a la hora de una caída, a la hora que llega a una caída es tan rápido, es fracción de segundos y tienes que reaccionar lo más rápido posible entonces si tu cerebro está chido, si no te desvelas mucho, si no bebes mucho alcohol o si no consumes tabaco o no sé, cualquier sustancia que pueda afectar tu cerebro entonces vas a estar al 100, vas a responder más rápido y eso te va a ayudar a tener una mejor reacción a estos momentos una de las caídas más tontas y más comunes es por culpa de la cadena ya que en ocasiones la cadena se truena entonces esto hace que nuestras rodillas y todo nuestro peso se cargue a la parte delantera por lo general nuestra rodilla impacta con la bicicleta y es un dolor horrible es uno de los dolores más horribles que puede pasar y esto se debe simplemente a que o golpeamos la cadena en mi caso yo tengo un protector aquí pero si no lo tienes, en ocasiones sueles golpear la cadena y esto la puede romper y bueno una vez que tu cadena está averiada un pedalazo demasiado fuerte la puedes reventar y todo tu peso y toda tu vida se puede ir en un segundo hacia adelante puedes perder los dientes, puedes lastimarte muy feo la rodilla y puede ser un golpe muy común en la bicicleta así que vigila constantemente tu cadena y te vas a salvar de muchos golpes y va a estar chido en cuanto a otras partes de la bicicleta bueno suele suceder que a veces se te puede romper un pedal se te puede romper una palanca incluso hasta se te puede quebrar el cuadro la tijera es muy común pero nada nada es tan común como la cadena definitivamente la cadena es uno de nuestros errores más comunes y es una de las cosas que más nos golpean la bicicleta así que chequen muy bien sus cadenas banda porque se van a ahorrar mucho dolor y bueno no sé si les ha pasado que de repente van muy tranquilos con una mano en el manubrio justo como yo y de repente su llanta pasa por alguna zanja entonces en cuanto ustedes tocan la zanja pierden el balance de la bicicleta y se van con todo su peso hacia adelante igual se caen y se dan un golpe demasiado fuerte por una pequeña zanja tonta que salió en la calle y que no la vieron aunque no lo crean este tipo de caídas es mucho mucho muy común y es también muy dolorosa porque como no te lo esperas y vas agarrado muy superficialmente del manubrio entonces cualquier zanja pequeña que sale no te lo esperas y caes con todo el peso hacia adelante entonces esa es una buena manera de evitar que una caída tonta agarren bien su manubrio y presten atención al camino siempre bien una de las caídas también mucho más tontas que puede existir es querer saltar una banqueta y pegar con la llanta delantera o pegar con la llanta trasera cuando pegas con la llanta trasera la llanta trasera se levanta y todo el peso se va hacia adelante y esta caída pues la puedes evitar abriendo los pies pasándote el manubrio por aquí y soltándote justo como en el video del inicio pero cuando el golpe es con la llanta delantera amigos ahí si está más cabrón porque por lo general cuando te vas con todo el peso de la llanta delantera te vas rápidamente en segundos de cara contra el piso o sea ahí si está mucho más cabrón no te puede salir tan fácil pero si tienes buenos reflejos de gato pásate la bici como te digo abre los pies la mandas por abajo te sales y listo bueno banda el mejor hack que les puedo recomendar yo para salvarse de una caída definitivamente es soltar la bicicleta como van a hacer esto teniendo buenos reflejos pensando positivo su mente y su cuerpo en el mismo lugar a la misma hora en el mismo segundo toda su concentración tiene que estar en un solo lugar cuando llega una caída ustedes tienen que reaccionar rápido como gatos abran sus pies avienten la bici hacia abajo o suelten la bici si están en una rampa y sienten que se van a ir de cara suelten la bici no pasa nada a veces sale más barata una refacción nueva de su bicicleta que una operación en la rodilla o en los huesos entonces sigan ese tip y bueno banda una de las caídas más dolorosas también que he experimentado es por usar pecs es decir los pecs son un arma de doble filo ya que sueles divertirte demasiado con ellos pero en ocasiones cuando no subes perfectamente una banca o un riel estos te pueden volar los dientes ya que en una ocasión al no subir bien la banca mi pec pegó justo así entonces este golpe me mandó de cara directo contra el asfalto entonces yo dejé mis dientes en la banca caí y pues ya saben el dolor y el golpe quedé un poco noqueado justamente quedé así o sea yo hice el pasito del escorpión y bueno banda como les digo subir la bicicleta mal si los pecs se te quedan abajo si se te atoran en un barandal o sea puede ser una caída demasiado fea de hecho para ese tipo de caídas este no hay mucha salvación es una de las razones por las que también quedé muy lastimado haciendo rieles porque incluso puedes caer de esta manera en el barandal te puedes hacer mucho daño en el coxis entonces tienes que aprender muy bien como subirte a una barda tienes que aprender a usar bien los diablos ve nuestros tutoriales para que aprendas a hacerlo y empieza con bancas pequeñas poco a poco poco a poco ya que lo tengas bien dominado pues te puedes ir por lo más grande y bueno banda las caídas las peores caídas que he tenido han sido simplemente por mi imprudencia por no prestar atención por estar no sé pensando otras cosas no estar bien enfocado y ha sido de lo peor entonces yo les recomiendo la mejor medicina para evitar todo esto es tener buena concentración tener buena actitud física calentar muy bien sobre todo practicar demasiado no no porque lleves un tiempo haciendo trucos o sea los trucos se tienen que pulir día con día mes con mes año con año porque así como los aprendes se pueden olvidar entonces nunca des por hecho que ya lo sabes y nunca te confíes demasiado así que es todo por hoy y bueno banda eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video recuerden que me gusta leer todos sus comentarios entren a nuestra tienda en línea boomriders.com apóyennos en todas nuestras redes sociales y nos vemos pronto yo soy Sergio esto es Boom Riders este canal es de ustedes así que síganlo apoyando para seguir creciendo nos vemos pronto banda aquí le estamos entregando su bolsita a Alan también a toda madre Saludo del coronavirus aquí viene con su compa chido a los dos pues banda aquí está el Roque le trajimos su bolsita para el cuadro chingón ella es tu novia sí chingón Roque gracias por comprar en la tienda nos vemos chido pues listo banda vine a entregar una bicicleta a domicilio bueno no a domicilio pero sí aquí en un punto de Guadalajara para los que quieran comprar su BMX para principiantes chéquenla está bastante chida banda le acabamos de entregar su bicicleta ¿cómo te llamas? Daniel ¿qué opinas de tu nueva bicicleta Daniel? está chida al chile ¿sí te gustó? sí puede mejorar no obviamente es que es de San Andrés el güey chido banda gracias por comprar en la tienda en línea para que se motiven los otros morros vamos a comprar también ¡Suscríbete al canal! ¡Humich!